Patti Martínez, buenos días. El presente es para felicitarlos a cada uno de ustedes por este excelente programa. Sus participaciones son excelentes. Gracias por estar ahí para nosotros. Los veo en Zacatecas, Zacatecas. ¡Arriba, Zacatecas! ¡Arriba! Gerardo Lima, Manelí Mamolín, necea con Alejandro. Piensa que por haber heredado el producto del trabajo de su padre, le da la verdad absoluta. Pues no, pero por eso neceo. Ya estoy aquí, pues me toca necear. Jessica Mariela, Manelí, deja que la doctora Dora... Espérame, ¿pero en qué nací con Alejandro? Ah, pues habrá que preguntarle. ¿Por qué era llorón de Icamole? Y es que es llorón porque es derrotado en Icamole, se pelea con su gente y llora del coraje. Por eso es el llorón de Icamole. No es capturado. Jessica Mariela, Manelí, deja que la doctora Dora dé su opinión de fútbol como se le dé la gana. Me recordaste a tu papá. Pues ahí sí no puedo dejarla como se dé la gana, porque estábamos hablando de una cosa y me salió con otra y me confundió. Entonces, no, ahí sí tengo que aclarar de qué estamos hablando, porque si no terminamos con tomates. Pero además la frase, porque aquí veo que la repitieron como meme, eso de jugamos como nunca y perdimos como siempre. No es cierto, ni siquiera se jugó como nunca. Se jugó mal y se perdió como siempre. Más bien, se jugó como siempre y se perdió como siempre también. No, porque sí ha habido... Perdón, pensé que estaba muteado. Sí ha habido partidos heroicos. Dos veces a México, en Argentina, en el Mundial, que parece que hay chance y de pronto... O sea, se cae por algo. Acuérdense, contra Holanda, el famoso no era penal. México estaba realmente jugando muy bien. Y... Entonces no estaba jugando bien, Alejandro. Es que, ¿por qué siempre utilizamos el partido fue excelente, pero en el último minuto la mala suerte no nos dejó ganar? Pues, ahí vamos a ganar. Tú puedes ver que un equipo es mejor que otro y en la cancha, pero no se juega por esfuerzo ni porque le eches ganas. Se gana con goles, punto. Sí. Por eso. Y gana el que mete más goles. Pero hay mil veces que, por ejemplo, lo puedes ver mucho en el fútbol, sobre todo. Equipos que dices, guau, qué juegazo está dando y un errorcito los despidió del juego. Ya son entonces peores que los que les ganaron. O sea, claro, es el equipo perdedor, pero muchas veces no refleja cómo jugaste. Pero refleja tu resultado. Claro, el resultado estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, por eso sí aplica en muchos juegos de la selección de la última, de los últimos 25 años. Por ejemplo, el de Monterrey, Alemania, en el 86. O sea, México dio un juegazo y se hicieron chiquitos en los penales. O sea, nadie puede negar que fue un juegazo el de México contra Alemania. El dado por México. Entonces, nuevamente. No fue un juegazo. Pelearon como nunca y perdieron como siempre. Hay veces que pelean horriblemente como la mayor parte de las veces y además, pues desde luego pierden. Pues entonces me estás dando la razón. Un juegazo y se hacen chiquitos en los penales. Te tengo noticias. Los penales son parte del juego. Totalmente de acuerdo. Entonces ya no jugaron como siempre. Eso no les quita que durante los 90 minutos hayan dado un buen juego. Tuvieron suerte. No, cuando es un buen juego no es de suerte. No, hombre. Es de que solo no ganaron. ¿Por qué insistimos en que no concretaron? Si alguien no concreta, pues no es efectivo. No, no es bueno. No, yo coincido con Alejandro. Puedes jugar horrible como jugaba Italia en el 90 y llegar a la final. Horrible. Jugaban. Entonces ahí hay calidad. Estaban una oportunidad y tenías dos jugadores como Maradona y Canilla. Pues así fueron rematando a sus rivales. Pero era horrible verlos jugar. Pero ganaban. Entonces ya cada quien define. Pues a mí yo prefiero que mi equipo pierda, pero que se entreguen las oportunidades, que se vean. Que gane. Que gane. Es el resultado. No sé si la idea de que ganen. Pero no les puedo negar que ha habido juegos donde pelearon como nunca y perdieron como siempre. Oscar Chávez Horta. 47 años desde Veracruz. El primer futbolista que jugó en España fue el Luis de la Fuente, el pirata. Él regresó a México en 1940 por la guerra civil. Fue un futbolista muy destacado. Pero en ese entonces no había tanta difusión como ahora. Ah, pues hasta lleva el estadio su nombre, ¿no? Pirata Fuente. Pirata Fuente hicieron una, una tira, bueno, una historieta cómica con, basados en él. Era el pirata, este, ¿cómo se llama? Era un futbolista que traía una especie de, 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 de antifaz en forma de, de, de pañoleta de pirata. Y algo así como el pirata Fuente, el pirata algo. Ah, chis, no me tocó. Y era un superhéroe. ¿Sí? A mí, ¿sabes cuál me hiciste ahorita recordar? Dick el artillero. Sí, ese es otro. Que era un futbolista. Ni me acuerdo de qué iba la, la serie, pero ahorita me acordé. Dick el artillero. Era una tira cómica que salía. Pero, mensaje, que les paguen según sus resultados y verán cómo cambian y juegan bien. Pues, a ver, eso sería una buena razón. Dicen que los tienen muy bien pagados y eso los ha malacostumbrado. Ahí está el pirata negro enseñándolo. Ah, sí. Mario Méndez Acosta en los recuerdos. Y sí se ve con una cubierta la cabeza, con una pañoleta que tapa hasta la nariz. Con su antifaz. Y trae el uniforme del Veracruz, entonces. El uniforme del Veracruz rojo y azul. El pirata negro. El pantaloncillo. Está basada en el pirata Fuente, la realidad. Rogelio Lezama, ¿a quién le importa el mediocre nivel futbolístico que tiene y ha tenido México en toda su historia? ¿A mí? ¿A mí? ¿Por qué no? ¿Y eso que no? ¿Cuántos habitantes tiene México? ¿Qué número de orden tiene en el número de habitantes y su economía? Es como el octavo del mundo y nuestra selección está con el número veintiocho. ¿Por qué? Porque están al frente del fútbol, están negociantes tontos. Siempre han estado negociantes tontos. Y por eso es lo que hace que de vez en cuando tenemos destellos, pero se encargan de apagarlos. A mí ni me gusta el fútbol. No me gusta, no me entretiene, no me atrapa salvo partidos finales o de esas como dicen. Ando buscando una jugada mágica de esas bellas que subliman. Bueno, y las hallo, las encuentro frecuentemente, pero en el fútbol de Europa. Pero sé de la importancia del fútbol en México, porque la viví, sé que en los lugares donde hay un equipo de fútbol prospera el negocio y se genera mucho trabajo alrededor de eso. Entonces me interesa que el fútbol mexicano funcione viento en popa. Es otra empresa. Haga de cuenta que es una paraestatal. Entonces nos trae dinero y genera muchos ingresos en México. Por eso es importante, aunque no nos interese el fútbol. Un comentario respecto a lo que dijiste, Maneli, si me permites. El fútbol como negocio, como empresa, sí. Pero está la otra cara del fútbol. Son los únicos capaces de lanzar una convocatoria y el público, la gente responde. No hay tortas, no hay dinero, no hay algo a cambio. Hay una entrega y pasión. Logran que la gente se prenda. Desde ir a gritar y pagar por gritar, lo cual es increíble. Pagan por gritar. Y de una manera espontánea. El fútbol reúne, agrupa, logra una cohesión. No importa quién está junto a ti, pero si están en el mismo equipo, terminan platicando y echando porras y todo. Ese es el fenómeno social, esa es la otra cara. Más allá de lo económico, un pueblo unido por un deporte, a lo mejor no lo practican ni el 1%, pero logra esa respuesta, esa solidaridad. Necesito identificarme con alguien que le guste lo que a mí me gusta más allá de mi familia. Y cuando tú ves un estadio lleno y ves las camisetas y que se pinta de un color un lado y de otro color el otro, es un fenómeno social sensacional. Pero ya lo vemos como algo natural. No, ellos no ofrecen más que un espectáculo. Y pierda o gane tu equipo. Ahí estás cuando te identificas con él. ¿A quién le importa? A millones de personas en el mundo entero. Gabriel Ruiz, Hugo Sánchez. En México, 86, en Monterrey, falló un penalti contra Alemania. Igual en el Mundial de Estados Unidos. En 1996, en el partido México contra Bulgaria, Mejía Varón no lo quiso meter en el segundo tiempo y México perdió contra Bulgaria. Todos los grandes... El que falló Hugo Sánchez. ¿Se acuerdan que pusieron de moda un anuncio de la Coca-Cola donde estaba jugando la selección mexicana, se supone que ya en el Mundial, el árbitro marca penalti a favor de México y entonces Hugo Sánchez toma la pelota y pone la pelota en el manchón de penal. Y entonces se paraliza México. El que está trabajando, limpiando ventanas, se detiene. En la taquería se detiene. El súper, todo el mundo expectante, tira y mete gol y entonces ya se toma luego una Coca-Cola, etc. Pues exactamente pasó lo que anunciaba, el anuncio de Coca-Cola, pero fue contra Paraguay y lo falla. O sea, quedamos 1-1 contra Paraguay. Contra Monterrey, según yo, ya había sacado a Hugo Sánchez. Cuando se da el tiempo extra contra Alemania, ya no estaba jugando Hugo Sánchez. Él no tiró penal. O penaltis, como se dice. Todos los grandes futbolistas, todos han fallado penales. Claro. Todos. Acuérdate, el Brasil, la final Brasil-Italia del 94 en Estados Unidos y Roberto Bayo, que además todas las mujeres morían por él y era muy buen futbolista y falla. Sí. Yo me acuerdo, creo que también Michelle Platinier en el 86 contra Brasil, Francia-Brasil, creo que también lo falla. No sé si eran cuartos o semifinales. Mensaje. Hablan de fútbol. Pues es obligación dar la nota. Y su placer, burlarse de la triste realidad del fútbol mexicano. No burlarnos, pero como lo dice usted, es la triste realidad del fútbol mexicano. Bueno, así es. Y no es burla, es una forma de decir, bueno, que no se puede hacer algo. En el país donde más... Y otra vez es nuestro mito de Sísifo. En México no se puede tener buen fútbol a escala internacional. ¿Por qué? Porque están un grupo de negociantes malos. Oye, pero es... Al frente de todo el negocio. Pero es el país donde más Sísifos tenemos. ¿Más qué? Sísifos. Ah, Sísifos. ¿Es donde más fútbol se practica? No, pero sí es... Es un segundo lugar fácilmente. Tenemos... Se juega en todos lados. Y no puede ser que Estados Unidos que apenas lo juega en algunos estados y en algunas escuelas. ¡Jú! Ya lo volvió un súper organismo.